Soy basurita, soy basurita, ya nace el viento, cuando vi mi mundo, yo nací durando. Ingresé en el grupo de los mariachis, más o menos hace siete años, mediante una audición que se realizó a falta de cantantes de mariachis. Y bueno, me mandaron a buscar y yo me presenté y resulté. Y ahí todavía estoy ya, dando lo mejor de mí. Súper feliz, súper emocionada. En mi familia algunos cantan y en realidad lo traigo en la sangre, me gusta mucho cantar. Mi repertorio lo monto con los muchachos mediante, bueno, canciones que me gustan. Por ejemplo, me gustan canciones de Ana Gabriel. Exactamente lo que me guste a mí y que le guste a los muchachos también. Y que especialmente le guste al público. Me formé como músico de orquesta, de música popular. Y bueno, en estos tiempos he venido incursionando en la música ranchera porque me gusta. Vienen en mi género, porque en mi casa hemos nacido de... Bueno, nos hemos criado en este tipo de música. Mis padres son cantantes de música ranchera. Y bueno, por ahí me he ido infiliando y estoy aquí con el mariachi. Es un género que para nada es fácil, pero es una música que se toca con pasión y me gusta. Porque me gusta la entrega, me gusta el romanticismo de la música ranchera. Hace prácticamente un año y pico que estoy incursionando en el mariachi. Ahí me tope yo con un mundo desconocido para mí. Porque no es lo mismo oír que ejecutar. La música mexicana mayormente es compuesto, casi basado, como dice uno, en hechos reales. Después de quererte canto, después de quererte canto, tu señor no me consuelo para sacarme de adentro. Y es porque me está matando. Ay, ay, ay.